Buena parte del registro que hacemos aquí en la zona del complejo universitario se reitera en el resto de las unidades académicas donde se estudia medicina, en Juan Mejusto y Raterí, en Ingeniería y también en el centro en la Facultad de Derecho. El denominador común tiene que ver con la inseguridad que le genera a la comunidad universitaria y también a las y los vecinos de los alrededores de donde están ubicadas las instalaciones de la universidad cuando cae la noche, falta iluminación, los árboles no son podados y también hay condiciones de inseguridad para la circulación en general. Todo esto intenta ser revertido con una iniciativa de parte de la FUM que ya fue encaminada en reuniones con concejales y también con funcionarios del gobierno municipal y de la universidad. Lo que viene sucediendo en el complejo data de un montón de años, las situaciones de inseguridad que se van dando, robos y cuestiones mucho más graves con compañeras que han tenido problemáticas en la zona del complejo universitario y también de la Facultad de Medicina actualmente, por ahí es una de las incorporaciones más nuevas, Derecho e Ingeniería. Lo que nosotros planteamos es dar una solución preventiva a la cuestión de inseguridad, ahora que vuelve la presencialidad, quizás el problema se atenuó durante los años de pandemia y ahora ante la vuelta de las clases entendemos que está bueno por ahí plantear la posibilidad de que el municipio y los actores que estén involucrados en esta cuestión, la universidad en sí, los estudiantes, incluso los vecinos y comerciantes de la zona puedan trabajar en una acción conjunta para resolver esto de forma de corredor seguro entre la universidad y las principales avenidas de la zona del complejo, como yo te decía, del INE en La Perla, Medicina y Derecho. Todas las librerías y demás en la zona del complejo están cerradas, entonces la zona se ha vuelto mucho más insegura. El arbolado de la zona del complejo es antiguo, es muy grande, tapa las cámaras, tapa la iluminación, entonces el planteo viene por ahí. Es algo que mejora su seguridad y que mejora la calidad educativa a la hora de querer decidir el seguir cursando presencialmente en el complejo universitario porque pueden llegar a tener mayor seguridad. Hoy en día el ser, por ejemplo, en el caso de ser una mujer, es difícil querer salir a las 10 de la noche del complejo universitario y tener que vivir situaciones de acoso, de abuso de personas que se encuentran en aquella zona y que justamente te generan una mayor seguridad y un miedo a la hora de querer continuar con tus estudios. Es algo que se pone en la balanza a la hora de decir, bueno, sigo una carrera universitaria con los riesgos que eso conlleva de tener que perder tecnología, como es una computadora, un celular, que hoy en día es fundamental a la hora de estudiar, o mi integridad física. Entonces creemos que es algo que, si bien lo planteamos nosotros, es algo que va a acompañar y que va a tener un visto muy bueno en los estudiantes porque es algo que se viene pidiendo hace mucho tiempo.